Muy buenas noches, bienvenidos al canal. Bueno, espero que hayáis pasado un grandísimo fin de semana. Yo la verdad es que ha sido apasionante, ha sido genial. En fin, decía Sara Villalón que el miedo es ese compañero de viaje con el que no quieres hablar, pero tampoco sabes hacer que se calle. Si no tienes miedo, bien, perfecto. Si lo tienes, bueno, puedes de alguna forma intentar compartirlo. Pero si no lo tienes, no hagas el gilipollas, ¿vale? Y que otros lo puedan tener cuando no tiene sentido. Eso creo que hay que tenerlo controlado. Evidentemente, lo más miedoso que hay en el mundo es el dinero. Es el dinero. Hoy he estado toreando en un comentario de YouTube de un vídeo además que tenía cierta antigüedad sobre el miedo, el miedo de invertir, el miedo de tal. Chico, si algo te duele, suéltalo. Es que es lo mejor. No vale la pena. Tu salud sí vale la pena. El que esté preocupado, el que se te retorza en los tal, el que, ah, es que a ver qué va a pasar este ciclo. Todos los ciclos pasan igual cuando llegamos a este momento. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Ya está. Y es así. Siempre pasa exactamente igual. Y vamos a tener una temporada X, que no sabemos cuántos días va a durar, ¿vale? En las cuales va a haber ese temor, esa incertidumbre, ese porque lo que quieren es que tengas esa incertidumbre. ¿Para qué? Para que lo sueltes. Claro, tan sencillo como eso. Es que siempre pasa igual. No aprendemos. No aprendemos. Y como saben, son muy conscientes los grandes inversores, las grandes ballenas, de que cada ciclo hay cada vez más gente nueva que entra, que tiene ese temor. ¡Ostras! ¡Ostras! Pues claro que juegan con vosotros. Por supuesto que sí. Si hay veces que hasta los que llevamos tiempos tenemos nuestras dudas, que es lógico, es normal. Somos humanos. Sí, no soy una IA, soy humano. Entonces, pero de verdad, que esto pasa. Esto pasa. En fin, hay un sitio donde se protege a los holders y a los tenedores de Bitcoin. ¡Guau! Por fin, hay un oasis, ¿vale? A partir del cual, aunque ya hay algunos por ahí, pero este es bastante importante y vais a ver ahora por qué, donde está totalmente protegido ese derecho. Vamos a verlo. Venga, comenzamos. Bueno, pues, Oklahoma aprueba la ley para proteger a los ciudadanos que holdean Bitcoin. han aprobado una ley que salvaguarda el derecho de los ciudadanos a poseer Bitcoin. El proyecto de ley garantiza que los particulares puedan autocustodiar criptomonedas, dedicarse a la minería de Bitcoin y operar nodos completos. Ojo, esto es súper importante. Entonces, alinea Oklahoma con otros estados que aplican medidas para proteger los derechos de propiedad de Bitcoin. Una de las cosas a las que viene Bitcoin a darnos es nuevamente el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tú puedes salvaguardar tus Bitcoins y nadie te los puede quitar. Si los salvaguardas correctamente, evidentemente. Ahora vendrá el listo de turno a decir que si tal, que si ya, ya lo sé, si lo tienes en un exchange, lo pueden quitar, pero si lo tienes en un exchange, no tienes Bitcoin. A ver si nos enteramos de una puta vez. ¿Vale? Entonces, acumular cantidades a partir de eso, 300, 400, 500, 1000 y te los envías a tu ledger, a tu wallet, bueno, ledger no, miento, ledger no, a tu wallet fría. ¿Vale? Estaban acostumbrados al nombre de ledger. Todos son ledger, al final. A tu wallet fría. Ya está. Y tú lo autocustodias y que te entre por aquí y te salga por aquí y lo que te vayan diciendo por ahí. Y si estás en una jurisdicción en la que no te dejan de permitir de hacer eso, pírate a otra. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. No sé si tú lo tienes claro, ya me lo comentas. Y por cierto, hablando de jurisdicciones, ¿qué jurisdicciones son más favorables? ¿Me lo sabréis decir? Esto estaría bien. Bueno, en fin, ya tenemos ahí esa pequeña protección que está bastante bien. Bueno, blockchains inservibles según Forbes. ¡Tachán! Ripple, Cardano y Pantom entre las blockchains inservibles según el listado de Forbes. ¿Vale? Ya los llaman tokens zombies. ¡Guau! Tokens zombies con alta especulación. Ripple no alcanza los objetivos de la revolución bancaria y muestra unas comisiones por transacción mínimas. Cardano y Pantom carencian de aplicaciones en el mundo real a pesar de las altas valoraciones del mercado. Ahora os pregunto yo a vosotros ¿Cuál de estas tres creéis que es mejor? ¿Cuál de estas tres tiene aplicaciones en la vida real? Porque, claro, esto es lo que dice Forbes. ¿Sabe Forbes realmente lo que hay aquí o es simplemente una publicidad de aquella manera? ¿Vale? Evidentemente creo creo Cardano Psa Phantom Psa pero Ripple no ha de momento efectivamente no ha pasado todavía no tiene el aprobado en este ciclo ni mucho menos ni mucho menos ya veremos a ver a medida que se desarrolle el Bullrun yo creo que subirá por el por el efecto de que suben todas pero ostras de momento aquí nos dice que hay una lista de BTC criptomonedas que las clasifican como zombies se debe a la falta de bases de usuarios sustanciales o de aplicaciones funcionales fuera de las plataformas de trading bueno ahí podríamos meter muchísimas ¿no? entonces aquí ¿qué nos mete? nos mete a Ripple Cardano Bitcoin Cash wow Bitcoin Cash no sé Litecoin internet computer ICP o sea yo creo que Bitcoin Cash Litecoin a ver no son Bitcoin evidentemente pero no las no las podrías meter aquí yo creo que tenía que estar fuera en un caso de uso exactamente igual o parecido similar al de Bitcoin es decir un Classic tres cuartas de lo mismo Stellar ostras tres cuartas de lo mismo y decir que Stellar no tiene aplicaciones en la vida real cuando está aplicándose en la vida real poco conocimiento tiene Forbes STX tres cuartas de lo mismo Caspa relativamente Tita en fin sin comentarios Monero por supuesto es tremendo AR Algorand bueno Flow Multiverse X Bitcoin SV yo no creo que valga demasiado tampoco más allá creo que vale menos que Bitcoin Cash per se y menos que Lightcoin incluso pero bueno ahí sigue ahí sigue aunque es un primo hermano o sea tampoco Mina Tezos Tezos se utiliza mogollón en Latinoamérica para transacciones y compras y ventas y EOS EOS sí que efectivamente es una de las grandes cantidades es un necerium brutal y es una pena una pena que finalmente esté muriendo estoy de acuerdo con que muchas de estas no tienen demasiada aplicación pero también hay que estar de acuerdo que estamos en una fase totalmente especulativa del mercado y esa es la realidad inclusive para Bitcoin estamos en una fase muy especulativa pero bueno ahí está el listado os dejaré por aquí el link y bueno pues cada uno que lo mire y luego si tenéis algún pensamiento en contra de todo esto pues oye decídmelo porque creo que es bueno expresarlo y que a ver si se enteran estos tontos de Forbes que están un poco perdidos están un poco perdidos un poco bastante me parece a mí en fin ¿qué pasa con el USDT Dominance que de momento no consigue pasar la resistencia estamos a domingo domingo dominguete normal algo lógico por su parte los futuros del CMI cerraron en los 64.300 y nosotros estamos en torno a 63.700 es decir que cerran un poquitito por debajo de esta línea verde más o menos aquí vale por ahí cerraron tenemos que esperar a ver que a ver que que pasa de momento de momento de momento mi humilde forma de ver si este mínimo sirve como mínimo ascendente deberíamos a lo largo de las próximas horas lunes a más tardar martes romper este máximo de los 67.200 67.150 por qué 67.200 es que coño hay que romperlo a más tardar el martes si no esto es un signo de debilidad interesante y ya podríamos ir a buscar los 59 vale esa es mi opinión no sé si llegará no llegará no sé qué creéis vosotros como veis la semana ponedme en los comentarios el total market de momento soportando bien la zona de soporte valga la redundancia y la dominancia de bitcoin cae boom pero fijaros como cae el USDT cae el USDC y cae la dominancia de bitcoin cae todas las dominancias pero si me lo hago el total market hoy está verde eso quiere decir que ha habido altcoins que se han movido bien bueno el USDT a ver cómo se convolta esta semana entonces entonces tenemos a la Solan en 142 había alguien diciendo que se iba a 85 no sé yo lo veo un poco complicado pero vamos como todo es posible en este mundo de las altcoins y de las criptomonedas pues podría ser yo lo veo más bien en 177 en 170 debería debería ir a 170 esta semana si bitcoin hace ese punto fuerte si no pues lo veremos en 124 125 en cuanto a la parte más negativa de las altcoins tenemos a HICEF CTK HHS el costo library gates melos con 2% es un poco poca pérdida poca chicha muy poquito ahí en la parte más positiva tenemos a TIA aquí es donde está moviéndose la pasta parece que ha habido bastante confianza a lo largo del fin de semana y se ha movido dinerito como hemos visto ha bajado la dominancia de bitcoin con lo cual el dinero de bitcoin se ha ido a las altcoins ATA, HNT ACRO y los cortos de bitcoin que esta mañana subían más pues ahora suben un poquitito menos pero suben les aparece un bajista velas mira caspa una de esas que dicen que no vale para nada pues ahí está recuperando un 848 AIOZ un 824 TUS VR un 590 hacia el tiempo que no había VR NEO ICP otra de las que dicen que tampoco valen para nada un 482 el internet computer descentralizado va a utilizarlo sobre todo como granjas de render y demás a mi me parece que es espectacular que es genial y que debería estar mucho más extendido pero de momento poca chicha ahí Maker 464 va muy bien también va a un ritmo tremendo DB Matrix NOIA OP 392 ha sido bastante castigada en estos días pero bueno a ver si recupera pues esta zona que hay entre los dos puntos sobre todo por encima del 2.75 Gala Games un 396 bien está en zona de soporte a ver si consigue soportarse en ella y tirar arriba Loom Ethereum Classic otra de las que dicen que no valen para nada pues eso rebotando a mi no sé si valdrán o no valdrán yo lo que digo siempre no te cases con ningún proyecto tradea guardapasta y mañana a lo mejor todo esto se va a la mierda pero si tienes liquidez podremos meterlo en otra mierda así de sencillo esta es la realidad ese es el mercado gas 350 pp319 len 333 crypto.com 3% importante para crypto.com volver a pasar la zona de 15 centavos de dólar es una zona súper importante ¿vale? toda esta zona que tenemos aquí y si la pasa pues ya sabemos siguiente objetivo pimba a los 25 que es un pastizal también tenemos por ahí sushi Ajix Fed subiendo HDX Amphi Ocean Protocol Neblio bueno poquito a poquito parece que viene subir hasta Polis está diciendo ay que quiero parar de caer quiero parar de caer bien bien he hecho otra comprita ¿vale? como dije en su día si pierde esta zona una comprita pues hemos hecho una comprita este fin de semana muy rica muy 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 buena y la última donde yo podría acumular sería más o menos en la zona de 0.20 0.18 0.20 así que bueno pero si empieza a rebotar desde ya y si no pues a esperar y a relajarse bien también es importante cómo se van a comportar estos señores si vamos a volver a probar esta zona de soporte yo creo que sí yo creo que sí no sé si a lo largo de los primeros días de la semana es probable que lo podamos probar en cualquier momento ¿vale? tenerlo en cuenta pero de momento Bitcoin diario que es con lo que quiero terminar necesitamos romper la línea de puntos naranja o toda esta franja verde por un lado y si no vamos a lo futuro del CME necesitamos no perder los 63.750 más o menos que es la línea naranja que aquí fue un soporte que se atravesó aquí fue soporte aquí ha sido resistencia aquí es un soporte que se está probando si se pierde será en favor de volver a tocar los 60.000 en cuanto a los futuros de CME que podrían ser más o menos a una zona muy similar incluso 59.000 en los mercados más comunes ¿vale? así que poco más que añadir chicos, chicas lo que digo siempre primero mucha templanza mucha calma si alguna operación te da dolor de cabeza salte de ella y espera y lo que digo siempre invertir como chacote la guardar liquidez que oportunidades vienen y que la paciencia os acompañe chao chao chacote 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 Gracias.